...al ritmo de la música de la Mami de Matanzas. ¡Aquí va! Esta es la música de la Mami de Matanzas. ¡La Sonora Matanzas! ¡Venga sabroso! ¡La Mami de Matanzas! ¡Sonora Matanzas! Vamos a recordar los grandes bailes... ...en la época de oro... ...en los sonidos en México... ...con los discos de vinil. ¡Vaya para toda la bandota de mesa! ¡La nena de mesa! ¡Venga sabroso! ¡Venga a la Mami de Matanzas! ¡Venga a la Mami de Matanzas! ¡Este día desde temprano! ¡Con quién! ¡Venga a la Mami de Matanzas! 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 Estrellas del Caribe Sonido Foris Y su servidor y amigo Escuchas a Baritazos Venga otro cachete para toda la bandota presente ¡Ajá! ¡Ajá! Toda mi gente de Argentina ¡Saludote, señores! Esta mañanita hace su habitación ¡Y yo le la trompeta! ¡Que llores! Bienvenidos al mundo de los sonidos En México Para todo el mundo A través de Sonido Foris Estrellas del Caribe Y su servidor y amigo Sonido Sol Ya llegaron las cubas Vamos a empezar a chupar Un saludo de Sonido Foris Acústico, presente para la organización Sonidera TV de la Cuba chiquita, hoy presente, ¿con quién? Sonido, sonido de ayer. Vaya para Araceli de Argentina, maestra de la salsa. Es maestra de salsa en Salón, Araceli en Argentina. Un saludote desde México, se va a la mami de Matanzas, agoniza el tema. Vaya para Araceli Rodríguez. Un saludote desde el Peñón de los Maños, para Sonido Santa Bárbara. Hasta aquí nada más, la mami de Matanzas, Sonora Matancera. Vamos a continuar adelante con todos ustedes. Les traemos un tema, un tema que en lo personal a nosotros nos gusta mucho.